Comienza por asegurarte de que estén bien conectados los cables coaxial y de energía. Si es el caso, el cable del teléfono y el cable Ethernet. También la conexión del cable de energía al contacto. Este es el aspecto que tiene el modem cuando no hay Internet. El foco, DS, se encuentra naranja en lugar de verde. Eso significa que el modem no puede comunicarse con el servidor, Internet. Para intentar arreglar este problema se tienen dos opciones, resetear o desconectar el modem. Ambas opciones tendrán el mismo efecto. Antes asegúrate de que hay TV por cable o tono en el teléfono. Eso significa que hay señal. De lo contrario, reporta la falla a tu operador local. El botón de Reset se encuentra en la parte trasera del modem. Necesitas una punta para presionarlo durante unos segundos y así resetear el modem. También puedes simplemente desconectar el modem durante unos segundos y volver a conectarlo. El modem se está reiniciando. Este tipo de situaciones en las cuales el modem se desconecta de Internet ocurren porque la sesión del modem está programada para ser de 24 o 48 horas. Al término de estas, la sesión expira y el modem se desconecta por un tiempo, usualmente 15 o 30 minutos. Sin embargo, si reseteas el modem, forzas el inicio de sesión y el Internet vuelve en cuestión de un par de minutos. ¡Gracias! Como puedes observar, el LED DS es verde, lo que significa que ya hay conexión a Internet. Ojalá el video te haya sido útil. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, cambio y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!